Reddit pregunta, personas que han conocido a sus amigos de internet, ¿qué hizo arrepentirte al instante? Mi hermano conoció a una chica en persona que había conocido en línea durante 4 o 5 años, tiempo durante el cual habían tenido una relación en línea, ella había traído a su amiga con ella para encontrarse con él y mientras estaban sentados alrededor de una mesa conversando torpemente, con mi hermano aparentemente bastante sorprendido por lo mal que se veía en persona en comparación con cómo se veía en línea, no tenía absolutamente ningún interés en ella excepto ser amigos, la chica le envió a su amiga un mensaje diciendo, Dios mío sácame de aquí, él me está mirando como si quisiera matarme, pero accidentalmente se lo envió a mi hermano, lo que siguió probablemente fue increíblemente doloroso de lo que formar parte, mi hermano le mostró su teléfono y la miró con disgusto, hice un amigo de Runescape y chateó durante varios años conmigo, terminó cerca de mi ciudad y decidimos buscar algo para comer, las cosas iban muy bien hasta que un hombre negro y una mujer blanca entraron y él susurró, completamente serio, odio a las parejas interraciales. Fuimos a una convención y él, borracho, nos dijo a mí y a mi novio que deseaba que no estuviéramos juntos para poder dormir conmigo, fue muy incómodo, y tiene suerte de que mi novio, ahora esposo, sea un hombre paciente. Conocí a una chica que realmente me gustaba en World of Warcraft, pero ella vivía en otro país, después de un par de vacaciones allí poco a poco todo se convirtió en una relación, tomé la decisión de mudarme y comenzar una nueva vida con ella, después de vivir allí durante cuatro meses, lentamente me di cuenta de que estaba loca, grandes cambios de humor combinados con mucha agresión, terminé siendo apuñalado en el costado mientras dormía, no hace falta decir que, después de salir del hospital, tomé el primer avión de regreso a casa, y ella todavía está en un hospital psiquiátrico, quizás no me arrepiento, pero me dio años de depresión, conocí a mi mejor amiga a través de Minecraft, nunca hice amigos en esto y solo quería jugar con alguien, no tengo idea de por qué, así que felicité a esta chica por tener un buen skin, comenzamos a hablar, ella era estadounidense, yo polaco y mi inglés apestaba, nos mudamos a Skype y al principio escribía principalmente, pero luego comenzó a enseñar mi inglés de alguna manera hablando conmigo, ella era un año mayor, nos conocíamos ya casi un año y estuve despierto toda la noche solo para hablar con ella y con sus amigos que me presentó, también estaba deprimida, así que hablamos entre nosotros y fue la primera persona que realmente me escuchó, teníamos planes de visitarnos, y luego nuestra amiga mutua me dijo que se suicidó, pasaron cuatro años y ahora al menos puedo hablar de ello y no llorar, aún la extraño mucho, cuenta la gente de la aplicación de citas, porque me dijo que era un vampiro en 10 minutos, él me engañó, siempre se jactó de como perdió mucho peso y luego se parecía a las fotos anteriores que publicó, no es que personalmente me importara, pero recibió mucha atención en línea de las chicas debido a esto, también se burló de mi por ser pobre es decir, tener un auto de estar talado, comer comida barata, etcétera, que tontería, se volvió extrañamente obsesivo y posesivo, y se reunió en línea a través de un fandom, después de unos años, el fandom prácticamente se desmoronó, pero algunos de nosotros seguimos siendo amigos porque en realidad teníamos bastante en común, era muy normal, el resto del grupo parecía amarlo, aproximadamente cuatro años después de haber sido compañeros en línea que conocimos en persona, todo salió bien, interactuamos mucho en FB e Instagram, llegué a un periodo muy ocupado en mi vida, pero logré reunirme en una reunión navideña en mi casa para mi pequeño grupo de amigos, incluyéndolo a él, después de eso, mi actividad en línea disminuyó drásticamente debido a haber estado ocupada y cuando logré subir a FB note que la mayoría del grupo ya no era amigo de él, raro, pero lo que sea, revisé mi mensajero y vi mensaje tras mensaje tras mensaje preguntando por qué no respondía, qué estaba haciendo, si podíamos organizar una reunión, etcétera, le expliqué que estaba súper ocupada y que también estaba llegando al aniversario de la muerte de mi madre, así que solo dame algo de tiempo y veremos sobre encontrarnos en otro momento, él dijo si, me olvidé del aniversario, puedes tener ese día, pero espero una respuesta después de, no puedo creer eso, lo bloqueé, así que envió un correo electrónico tras otro y después un correo electrónico preguntándome, cuál es tu problema, qué demonios te pasa, qué crees que estás haciendo, etcétera, así que también bloqueé su correo electrónico, después de tres semanas muy pacíficas, llamaron a mi puerta, era él, tenía una carta de seis páginas que detallaba por qué teníamos que ser amigos, cerré la puerta, usé un correo electrónico anónimo para decirles si volvía a contactarme o aparecer en mi puerta y llamaría a la policía, fui a FB y les conté a todos, incluidos los dos amigos mutuos restantes, sobre todo y no compartirían nada sobre mí mi vida y desalentarlo activamente de intentar contactar conmigo, los amigos míos que hacía tiempo que lo conocían empezaron a enviarme mensajes de que dejaron de hablar con él por lo espeluznante que estaba en los mensajes privados con temas sobre mí, siempre preguntando si sabían lo que estaba haciendo, si había hablado con ellos, si estaba viendo a alguien, de hecho, estaba ocupada pero él estaba convencido de que no era así, a cambio, les conté cómo había estado tratando de convencerme de que dejar de ser amigo de ellos porque, según él, estas personas eran todo tipo de cosas horribles y que eran increíblemente celosos y odiaban lo cerca que estábamos él y yo, supuse que era simplemente grosero porque dejaron de hablar con él, así que solo estaba inventando un montón de basura sobre estas personas que siempre habían sido perfectamente amables conmigo, un hecho increíblemente extraño justo antes de que todo esto sucediera fue que le dije a una amiga mutual en FB que me dirigía al acuario en Londres con mi hija, la amiga mutua también estaba en Londres ese día con su hija, y tal vez podríamos tomar un café dejar los niños juegan un rato en el parque, revisé mis mensajes más tarde esa noche y el tipo estaba increíblemente molesto porque había esperado en la salida de la estación de Farringdon durante dos horas para que él también pudiera venir al acuario y no aparecí, no he escuchado un pío en más de un año, aparentemente ha eliminado su FB Instagram y, afortunadamente, simplemente desapareció. Ella viajó a la ciudad para ser una dama de honor en mi boda, y ella decidió engañar a su esposo con uno de los padrinos de boda y decidió culparme por eso, porque era mi boda, así que claramente es mi culpa que ella fuera infiel. Cuando tenía 14 años tenía un amigo en línea a dos estados de distancia, él tenía 14 años también, él y su madre hicieron un viaje para verme y lo primero que hicimos cuando nos vimos fue correr a toda velocidad del uno al otro, nuestras cabezas rebotaron entre sí y me partí un diente y rompí sus frenillos, estoy bastante seguro de que su diente frontal también estaba flojo y que tenía que ir al dentista para arreglarlo. Solía jugar con un T-Strike 1.6 con una de las personas más divertidas y animadas que he conocido, era un pinchazo para la media docena de las otras personas en un grupo de amistad en el que me introdujo y recibieron con brazos abiertos, vivían a unas 200 millas al sur de mí en el sur de Inglaterra. Durante varios años hablamos y jugamos juegos juntos, me alegraba el día, nunca he amado a un amigo como lo amé a él, antes de conocerlo, no tenía idea de que estaba enfermo, pero realmente enfermo, tenía distrofia muscular para la que no hay cura y es una enfermedad progresivamente debilitante, su forma comenzó paralizando sus piernas y trabajando hasta sus brazos y, finalmente, sus pulmones. No fue sino hasta unos días antes de que hubiera organizado mi primer viaje hasta allí que me lo contó, no me desanimó en lo más mínimo, me hizo querer ir a verlo aún más, solo lo vi en la vida real dos veces antes de que muriera un año después. Lamento no haber podido ir a su funeral, estaba demasiado lejos y no pude llegar. En realidad trabajé con esta señora en un tiempo, era guapa y muy coqueta, lo más importante, ambos jugamos al World of Warcraft, en su mejor momento, terminó invitándome a unirme a su servidor y empezó a hacer algo excitante conmigo, yo, por supuesto, me uní, jugamos por un tiempo y teníamos un buen grupo PvP, sus clientes habituales. Por supuesto, ella todavía estaba coqueteando conmigo en el juego y estaba de vuelta, de cualquier manera, lo pasamos muy bien juntos matando jugadores en precio de venta al público. Llega el verano y es una barbacoa de empresa, descubrí que ella está trayendo a uno de nuestros socios PvP al evento. Genial, era su esposo, un policía. Hemos estado tratándonos de forma íntima en el juego delante de él durante tres meses. Lo invité a mi casa y cagó mi inodoro, solo para aclarar, no estaba dentro del inodoro, estaba en el asiento y un poco cayó al suelo. Cuando tenía 19 años, fui en un vuelo para encontrarme con un amigo que había conocido por unos 4 o 5 meses, ambos pasamos por problemas familiares y fuimos un hombro para llorar el uno por el otro, por teléfono o internet, y decidimos reunirnos por unos días en un país. Hasta entonces, todo había sido perfecto, ella era la chica más genial, realmente inteligente, el tipo de persona con la que quieres estar todo el tiempo. Cuando nos conocimos, las cosas comenzaron bien, pero un día después ella confesó no eras lo que esperaba Herm, que, 19 años y no muy confiado, esto me dejó extrañado. No sé, solo, pareces diferente, nunca oculté quién era antes de que nos conociéramos, estaba completamente abierto y le daba un sabor agrio al resto de mi tiempo con ella, en lugar de conversar sin parar y ver a Ayakas en la televisión en el hotel por la noche, nos quedamos callados y directamente a dormir, comimos en silencio, puse todo el esfuerzo que pude en ello, pero nunca llegué al fondo de cómo era diferente, nos separamos, enviamos mensajes de texto durante unos días y luego nunca volvimos a hablar. Tenía 13 años y tenía una amiga por correspondencia de 20 años en Hong Kong, ambas somos mujeres, nos conocimos en Tumblr y nos enviamos correos electrónicos regularmente, mis padres fueron contactados en toda nuestra correspondencia, y básicamente solo hablamos de nuestras culturas. Aproximadamente un año después de que pasamos las conversaciones, ella dijo que su universidad le permitió estudiar en el extranjero en Europa durante un semestre y eligió mi país, divertido, yo estaba emocionada, sin embargo, pasó un tiempo y nuestra amistad se desvaneció, hasta el punto en que me había olvidado de que incluso vendría a mi país, aproximadamente dos semanas antes de que se suponía que debía venir, me envió un correo electrónico que su alojamiento para estudiantes tenía que ser limpiado, por lo que no podía acceder a en la noche en que llegó, necesitaba un lugar donde quedarse una noche, le pregunté a mi madre y ella accedió a recogerla del aeropuerto conmigo, y podía quedarse con nosotros una noche. Quiero decir, confiamos en esta chica, fui muy abierta sobre mi amistad con ella, teníamos fotos y todo, entonces, dos semanas después, la recogemos del aeropuerto, y no hicimos clic. Me molestó un poco, pero ya era tarde, así que nos fuimos a casa. Llegamos a casa y la acomodamos. Subimos a mi habitación, ella me dio algunos regalos y hablamos un poco. Ella dice gracias por dejarme quedarme aquí este semestre, eh, disculpe, este semestre, le pregunté, ¿qué quieres decir? Puedes quedarte aquí esta noche, podemos vernos durante los fines de semana si quieres pasar el rato, pero no puedes quedarte aquí, ella se queda callada, nos vamos a dormir. En este punto, solo quería que ella se fuera, y obtuve lo que quería, a la mañana siguiente me levanto y ella se ha ido. Ni siquiera sé cómo salió, porque cerramos las puertas por la noche, pero ella simplemente desapareció. Tenemos cerraduras especiales para las que necesita una llave para abrir, y la llave estaba en otro lugar de la casa. Su maleta todavía estaba ahí. Intenté llamarla, ella no contestó. Eventualmente me dio un mensaje de texto, preguntándome si mi madre podía dejar su maleta en una estación de tren a 40 minutos a una hora determinada. Mi madre trajo la maleta, y eso fue todo, nunca la volví a ver ni hablar con ella después de eso. Wow, llegaste hasta aquí, gracias por entonarte con Radio TV, si el vídeo te gustó deja tu like y suscríbete, siga, arroba Radio TV, hasta la próxima.